El método de igualación busca despejar una de las incógnitas en las dos ecuaciones y luego igualar las dos ecuaciones resultantes. En este caso abordaremos el método de igualación. Este método consiste en elegir una de las variables en ambas ecuaciones, despejar esa variable y los resultados obtenidos igualados. La variable que yo voy a escoger en este caso es la variable m. Entonces, en la primera ecuación, que es m más 5n igual a 5, cuando despeje m vamos a obtener lo siguiente, m igual a 5 menos 5n. Si nos vamos para la segunda ecuación, la cual es 3m menos 10n igual a 3 y despejamos exactamente la misma variable m, nos va a quedar de la siguiente manera. 3m es igual a 3 más 10n. Y si dejamos m completamente sola, despejada, nos va a quedar 3 más 10n sobre 3. Entonces, recapitulando, elegimos una variable que en este caso es la variable m. Despejamos esa variable de ambas ecuaciones. De la ecuación 1 obtuvimos que m es igual a 5 menos 5n y de la otra ecuación obtuvimos que m es igual a 3 más 10n sobre 3. Y como lo que estamos resolviendo el ejercicio es por el método de igualación, pues vamos a igualar estos dos resultados que obtuvimos. ¿Qué vamos a tener entonces? Que 5 menos 5n es igual a 3 más 10n sobre 3. Si nos damos cuenta entonces tenemos una igualdad, tenemos una ecuación donde la variable es la letra n. Vamos entonces a despejarla. Este 3 que está dividiendo el lado derecho del igual lo voy a llevar a multiplicar al lado izquierdo. Nos queda entonces de la siguiente manera. 3 que multiplica 5 menos 5n y esto es igual a 3 más 10n. A la izquierda del igual entonces nos queda que 3 por 5 es 15 menos 3 por 5n es 15n y esto es igual a 3 más 10n. Voy a llevarme en este caso la letra n, la variable que tenemos en este caso, me las voy a llevar todas para la izquierda y los términos constantes van a quedar del lado derecho. Entonces nos queda menos 10n menos 15n es igual a 3 menos 15. Del lado izquierdo entonces nos queda menos 25n igual a menos 12. y finalmente despejando n obtenemos que es igual a menos 12 sobre menos 25 que es lo mismo que tener 12 sobre 25. Entonces hemos encontrado el valor para la variable n. Lo que nos queda ahora entonces es ir a reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones en las cuales ya se encuentra despejada m y reemplazar este valor para n. Yo en este caso lo voy a hacer en la ecuación m igual 5 menos 5n. Quedando de la siguiente manera m es igual a 5 menos 5n. Pero como n es 12 sobre 25 nos va a quedar 5 menos 5 que multiplica 12 sobre 25. Por lo tanto m va a ser igual a 5 menos, podemos simplificar 5 con 25 de donde obtenemos 12 quintos y realizando esta resta de fracciones la cual es 5 menos 12 quintos nos queda 25 menos 12 sobre 5 igual a 13 quintos. Encontrando así el valor para la variable m. Por lo tanto, concluyendo lo que tenemos es que el valor para n es 12 sobre 25 y que el valor para m es 13 quintos.